Soy Jessica Mouzinho, Business Manager IT en Anywhere Spain. Llevo más de 10 años de experiencia manejando soluciones de tecnología de información a nivel latinoamericano y europeo. A lo largo de estos años he posicionado varios perfiles IT como desarrolladores Front, Back, Full Stack, DevOps, Cloud, entre otros. Gracias por ver el video.